Desde el año 2021, tomando en consideración la problemática actual que viene de forma creciente en el flujo migratorio regular, estableció a partir de ese año crear subregionales en las comunidades receptoras. En este caso, en la comunidad de Bajo Chiquito y en la comunidad de Canamembrillo, comunidades donde llegan los primeros grupos de migrantes a nuestro territorio nacional. ¿Esto con qué fin? Obviamente de permitirles a las personas migrantes el acceso a la justicia como un derecho que tienen todos los seres humanos. También lo hemos hecho en los centros de recepción migratoria que existe actualmente en Las Blancas y en San Vicente, teniendo personal de atención primaria en estos dos últimos lugares de forma permanente, recetando ya sea de manera oficiosa o por denuncia cualquier hecho delictivo que se cometa. Esto ha llevado al Ministerio Público que en las investigaciones que llevamos en perjuicio de las personas migrantes hemos encontrado obstáculos. Obstáculos que vienen generados producto de que, como ustedes saben, los migrantes no quieren quedarse en el territorio nacional. Panamá es un país de tránsito y ellos obviamente lo que quieren hacer es transitar de la manera más rápida y posible por nuestro territorio para llegar a su país de destino, sea este Estados Unidos o Canadá. Esto que conlleva que en ese obstáculo en que el migrante no quiere quedarse, obviamente no se cuenta con una participación de ellos activa en las investigaciones. Adicional también de que hemos identificado ciertas nacionalidades que cuando son víctimas de alguna conducta punible no quieren colaborar con las investigaciones. Es cierto que hemos tenido avances en la investigación utilizando técnicas especiales para poder recabar y recolectar las entrevistas de las personas víctimas. Sin embargo, pues, si bien es cierto, hay reportes en este sentido de un incremento de casos, nosotros como Ministerio Público podemos establecer que de manera responsable cada fiscal que se encuentra en las comunidades receptoras hace un acercamiento a los grupos de migrantes a medida en que ellos van llegando a estas comunidades y hacen una encuesta de manera personal preguntándoles si han sido víctimas de alguna conducta delictiva. Esto que conlleva la responsabilidad del Ministerio Público a través de la Procuraduría General de la Nación que como Estado y como Ministerio garantizar el acceso a la justicia a las personas migrantes y de investigar a todas aquellas personas que realicen una conducta punible en perjuicio de ellos, ya sean nacionales como extranjeros. Obviamente el flujo migratorio va a continuar y va en incremento. Y por ello, pues, el compromiso de nosotros de permitir ese acceso a la justicia y de llevar investigaciones, llevando a los responsables de tenerlos ante las autoridades correspondientes y pedir lo que en derecho corresponda. Gracias. 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 Gracias.